¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! De la sierra morena, un cielito lindo te desplazó, un cuadro de ojitos negros, un cielito lindo te contramandó, ese lunar que tienes, un cielito lindo junto a la boca. No se lo besa nadie, un cielito lindo que abre mi entorno. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, un cielito lindo, los corazones. Un aplauso para todos ustedes, que es Jesús, un saludo buenos días para todos. Somos de mariachi juvenil de Colombia, y hoy es toda, de parte, de toda esta institución, por favor, para ustedes, para celebrar este mes de la mujer. Y bueno, vamos entonces de canciones para ustedes, vamos con esto bien bonito. Mujeres divinas para ustedes, hermosas damas. ¡Divísese! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué más has superotado los fracasos? Y si el equipo es velcaro y las mujeres Pero la pobreña le lo he hecho a pedazos Más tú te lo has recordado mis heridas Se tiene que suceder cuando se amará Las horas más hermosas de mi vida Ya se ha pasado a la lucha Si queriéramos morir a las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas ¿Cómo dice? ¿Cómo irás? Una vez Eso No quiero tomar camino Y ahora las hay mujeres Con mujeres tan divinas Con mujeres como los caminos Conmigo Que la hablarás Fuerte el aplauso, ese ritmo de canciones para ustedes Vamos con Mátalas muchachos Ese nombre está muy bonito Y dice, así suelta los paisanos Con las calmas El sol Amiga que te pases de llorando Seguros flores de lisa de mujeres No hay golpe más con alma a los solores Voy rápido y desprecio de esos dedos Amigo voy a dar en tu cuerpo el sello Si quieres y no tardes tus placeres Consigo la pistola si es que quieres No cortes la ala si te empieces Y muérete asesino de mujeres No hay golpe más Mátalas Con una celedora sin la ternura Las pichas, las ojo y sus ilusuras Compáñate todas sus locuras Ahí váganlas Contra las compas y sobre todo las calles Que no hay una mujer en ese mundo Que pueda resistirse a los detalles Y es el que me arriba Y es el que me arriba Si se lo hay Ven, 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 ven Sorprende la soluna aselerada Si se lo hayo y se lo hayo Los gritos Y es el que me arriba En cuatro horas Es la flor de las piratas Que tú eres un salto sin errores Amigo voy a dar a tu nuevo secuelo Si te has notado sus placeres Dulce y una pistola si es tu pieles Contrarte la alma sin prefiero Y muéngate asesino de pueblo ¿Qué se hace? ¿Te aguanta? ¡Más relajando! ¡Más relajando! ¡Eso! Aficianas con besos y dulzuras Contrarte a todas tus locuras bailadas Contrarte las dos canciones tan esvalles Que no haya una mujer en este mundo Para resistirse a los humanichis ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bonito! Felicitamos a las canciones bonitas, claro que sí Venimos con Mario de la... Selena Quintanilla, como la flor Contrarte me ayudan a cantar la gente Bueno, y quiero invitarnos a todos ustedes que nos sigan por redes sociales como María Chi Juvenil de Colombia Y nos etiqueten en las foticos videos que van a grabar, ¿vale? ¡Eso! 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 Definito le sonab' ¡Eso! ¿Y tú? ¡Arreta pues es que no quieres llamar! ¡Ah! Tentó! ¡Más relajando! Dice una vez que me quedé en el barba, yo sé lo que es esa balón Dice una vez que me quedé en el barba, y que por ti la vida da como yo Dice una vez que me quedé en el barba, no me lo hace Ese error es cosa de creer Es dulce, dulce, dulce Dice una vez que me quedé en el barba, y que por ti la vida da como yo Dice una vez que me quedé en el barba, y que por ti la vida da como yo Me dice en tu, se un bradito Yo, por ti no voy por ti, en el sitio y por ti Yo, Ay, como me fue Ay, como me fue En los huevos, en los huevos En los huevos, en los huevos Me dice en tu, se un bradito Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¿Pero qué suena Natalia la foca de que su cultura nunca es suficiente? No sé si, pero que suena Natalia la foca de que su cultura nunca es suficiente Pero la quiero bailando No es que suena Natalia bailando conmigo ¿Quién dice yo? ¿Cómo es? No sé si, pero que suena Natalia ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¡Qué es así! Siempre es para vivir, porque siempre quiero nacer, y no quisiera ser tan gracia, encuentre mi asesor y te creo a vivir, y mi corazón es alabado hoy, que no olvide de su cuerpo en tu espíritu a sus bravos canzándome, pero yo no quiero ser tan gracia, sí de casualidad, quieres llorar tu voz, no es porque yo te quiero a ti. ¡Y tu cremas! ¡Gracias! 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 por las noches a mi historia siempre te va a olvidar te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar te da aplauso muy bonita pero sigamos con esto bien alegre vamos a ver el show del zapateo del mariachi para todos ustedes y esto bien bonito suéltalo Dalis y señor arriba dice así al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas vamos a ver como es la parte vamos a decir bien fuerte hay mujeres ¿listo? a ver como dice hay mujeres eso el saber que no te quieres y al mirar te veras presas todo desde el norte como hay hay mujeres mujeres es el nombre que yo llevo y ahora de continuación voy a cruzar esas palmas bien fuerte arriba pa 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 vamos ahora con esto bien alegre el zapateo mexicano yo espero que se lo aprecio bueno y dice mariachi juvenil de Colombia hey 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 y ahora el baile del perrito mariachi juvenil de Colombia hey 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 el baile del perro quiero bailar de lado quiero bailar bajado quiero bailar pujado 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 el baile del perro quiero bailar de lado quiero bailar bajado quiero bailar pujado 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 bueno yo necesito a cinco de ustedes acá con el mariachi a ver quien se atreve a venir voluntariamente o prefiere por las malas si quieren por las malas si que por acá hola como estas un ratito un ratito te vas ubicando atrás de un mariachi a ver por acá buenos días como estas un ratito hola como vas ninguno acuerde a ver mira mira ya dice que bien que bien venga a ver las dos las dos bueno cada uno de ustedes se va a ubicar detrás de un mariachi y lo van a tomar acá de la cintura listo perfecto mira ya me falta él mira ya me falta él ya de la cintura mira ahí ya está él eso y no me acompañes por favor nos hacemos acá y el público con las palmas arriba palma 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 y dice un dos tres jueves de los cerruchos arriba a la palpita palmas 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 un dos tres se te con las fiestas esta noche vamos a beber esta es la maizeña esta noche y serrucho 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 y la gallada serrucho 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 que yo soy de la clap 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 yo soy su carpintero yo soy su carpintero podrás ahora en mi car del ladito vamos a hacer el zapate vamos a mover el zapate listo y dice mayachi juvenita colombia palmas 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 eso y ahora el baile del perrito mayachi juvenita colombia palmas 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 que el baile del perro que lo baile del lado que lo baile bajado que lo baile pujao 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 que el baile del perro que lo baile del lado que lo baile bajado que lo baile pujao 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 y en mis días y en mi nombre ya no lo haré como me despierto y en mis sueños estoy contemple y te digo ¡Hey! 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 Y en 10 días y en 10 noches yo me duermo, me despierto y en mi sueño estoy con tiempo y te digo ¡Hey! 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 A ver, bien fuerte, cariño, cariño, dice ¡Hey! ¡Y todas! ¡Mujeres! ¡Fuerte aplauso por favor! ¡Arriba! ¡Ese aplauso de rito que se escucha por favor! ¡Qué bonito! Bueno, antes de finalizar nos ha pedido que le regalemos el cumpleaños a Alejandra Collar Gómez, su intendente, con amor, con cariño para ti vamos, muchachos, con el happy Vamos con eso bien bonito, sí, señores, dice así ¡Hey! 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 Happy birthday to you, 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 que los cumplan feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año significo. Que Dios te bendiga y te cumpla muchos años, que hoy te estás juzgando años, que Dios te regala vida y la historia. Gracias. 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 ¿Soltero feliz? ¿Soltero feliz? No. ¿Cuál? ¿O una de las chicas? Milie. ¿Quién quiere que cantes, Milie? ¿Cuál le gustaría escuchar? Algo de Ana Gabriel, de Rocío Edulcar De Juan Gabriel, tenemos caray Doscientas copas ¿Sí? Amiga, Marita ya Amiga, Marita ya Amiga, Marita ya Porque no quiero perderte Pero te va Tú por él no llores más Hoy yo voy a pedirle que te deje Porque tú no eres tanto Amiga, me pasó de ese payaso Si me pagaron por hacer que sufrir Ya sería millonario Y si ahora se convierte en casa de mis años Y me salimos a beber Si se necesitan Como usted Las doscientas copas Se ha llegado a la hora Y me subimos a contar La tosla Hasta que todo se vaya Si no te va a cumplir con misión O sea, tú me pidas La tosla Se va a cumplir con mis años No sabió, eso Otra vez se paga y dice que no siempre No quiere, no quiere, no sabe por qué ser Que la rutina es que con otra sirve Llega acá si quieres ser sin un sol Me encarra pa' comprarte con detalles Y una gaga, digna de recuperarte Pero te va, tú correndo llores más Ni a este pendejo que se vaya porque ya no haré nada A mí me deja solo ese payaso Si me pagaron por hacerte sufrir Ya sería millonario Hacia ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Nos tomamos las 200 sopas Ya en la barra Y nos subimos a cantar la cruz Hasta que todos están ahí Esa noche va a cumplir con misión Es que tú repitas Esperas el viernes Y como dice Donde no te gusten No haces falta Pero Demuestra que se tiene que poner masivo ¿De qué? Para volverte a verte llorar Sí señor Y como dice Arriba esas copas Salud Muchísimas gracias Y así se despide Su marido de Chihuahua Y de Chihuahua